Una vez que finalizó el mítin, los maestros causaron destrozos en la sede del PRD de Guerrero para mostrar su rechazo a la participación del partido en la aprobación de la reforma educativa. Un grupo de maestros se separó del contingente y armados con palos y tubos abrieron a la fuerza la puerta principal del edificio. En el lugar rompieron vidrios y realizaron pintas contra el PRD. Ya por la tarde, trabajadores contratados por el PRD estatal comenzaron la limpieza de los daños que realizaron los maestros de la CETEC dentro y fuera de su sede. Los trabajadores recogieron los destrozos al interior del inmueble y así también recogieron vidrios rotos de las ventanas. Los daños preliminares son cinco puertas destrozadas, treinta y tres vidrios y un espejo roto, así como pintas en contra del partido en el recinto. En respuesta, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, condenó estos actos. A través de su cuenta de Twitter, el PRD señaló que es lastimoso que el papel de los disque maestros democráticos de Guerrero que vandalizaron la sede del partido en Chilpancingo. Zambrano reiteró que el diálogo y el respeto a la ley son las vías para el desarrollo del país. El secretario de gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, aseguró que el cauce legal es la única salida al conflicto magisterial en el Estado. Dijo que hubo cerrazón al entendimiento y comprensión por parte de los docentes. Enfatizó que por parte del gobierno del Estado siempre se ha buscado una salida y alternativa a la solución de este conflicto.